Valentina lo dice en la tarde de los plots Cotlery 3, 4 Cotlery 3, 4 Vamos practicando Vamos jugando a 3, 11, 4, 9, 6, 0, 9, 8, 9 Ricardo Gracia Sala se va corriendo para la 200 Estamos aquí en el Club América Tennis Club Ya nos vamos y vuelvan y llamen Bye Valentina Bye